mis personas auténticas que tal estáis espero que muy bien para los que no me conocéis habéis pinchado el videito me presento yo soy Belén y este es mi canal de youtube shopping con Belén y aquí vas a encontrar un montón de cosas para pasar ratitos entretenidos hago haul shopping decoración belleza blogs también os hago sorteitos para haceros felices así que si os gusta el videito llegas hasta el final podéis darle un like suscribiros que es gratis que no cuesta nada bienvenidas las que pases por aquí por primera vez porque os ha llamado la atención la miniatura el contenido y muchas más gracias a las que estáis conmigo desde siempre porque bueno pues eternamente agradecida os voy a dejar también por aquí mi cuenta perfil de instagram belenrod princess donde todos los días subo fotos de office hago stories donde doy tis consejos también en el canal tenéis shorts donde hago videitos cortos donde decís de moda de belleza y en la cajita de información del vídeo tenéis un enlace donde tengo más redes sociales por si queréis bichear las por ahí bueno pues el videito de hoy domingo como habéis visto la miniatura no es cinco días cinco office y es que mis personas auténticas pues os cuento yo voy a tres años en el canal y este vídeo de cinco días cinco office primero se llamó siete días siete office luego lo cambié a cinco días cinco office ya tenido diferentes formatos aunque el contenido siempre ha sido el mismo o es hablado de tejidos de pues prendas colores estilos de un montón de cosas y luego yo he hecho propuestas propuestas de office de mi fondo de armario bueno este que este vídeo os gusta mucho pero yo también tengo que cambiar hace otras cositas en el canal y bueno no quiere decir que no veáis office y yo veis los pruebe de todas maneras las que me seguís por youtube y no me seguís por instagram todos los días tengo en las stories de instagram una sección que se llama vístete conmigo donde yo os enseño el outfit y os cuento con detalle el outfit que me pongo día a día o sea que si queréis ver office ahí lo podéis ver y aquí en el canal los domingos pues quiero abrir una nueva sección un nuevo videito que lo voy a llamar tips consejos trucos tct tips consejos que lo he llamado y el tema de hoy es formas de llevar una camisa os veo a los trucos de shopping de shopping con belén y todos relacionados con la moda pues con la moda con belleza incluso lo dejo abierto para hoy y pues a lo mejor cosas de cocina truquillos cosas de limpieza no lo sé quiero abrirlo dejarlo abierto para muchas cosas pero bueno por algo hay que empezar así que este es el primer videíto de este año 2024 que no es cinco días cinco office sino que son tips consejos trucos que lo llamado y el tema de hoy es formas de llevar una camisa os voy a explicar paso a paso cómo podéis llevar una camisa cómo la podéis poner algunos trucos consejos y demás y bueno creo que estos videitos pues a ver si os gustan así que vamos a ver si vuestra manga de la camisa queréis llevarla un poquito remancada y no sube más es muy fácil vamos a desabrochar el puño y vamos a coger una gomita de cabello de estas finita vale así que es un poquito más gruesa tampoco pasa nada entonces lo que vamos a hacer es por el botón vamos a introducir la gomita y la vamos a pasar por el ojal vamos a pasarla por el ojal aquí la tenemos ya introducida por el ojal y lo que vamos a hacer es tirar hacia arriba mira qué fácil se sube con la gomita luego lo que hacemos es darle una vueltecita aquí en el botón listo y ya tenemos la manga subida y se nos queda la camisa muy larga y queremos acortarla es súper fácil en función de cómo quedamos de corta así hacemos pero es simplemente desabrocho el primer botón de abajo y voy a introducir las puntas pues ya os digo yo lo voy a utilizar por el siguiente hueco meto una punta y metro la otra punta así y luego lo que voy a hacer es un grito entonces ya la cortaría de esta forma la cortaría la camisa y la llevaría más cortita si queremos llevar los puños remangados de esta forma pero queremos que pues esto nos haga estas arrugas hay una forma de llevarlos mucho más elegante con más estilo que es así de fácil desabrochamos el botoncito y pues nos llevamos el doblez más o menos hasta la altura aquí del codo cuando lo tengamos así esta parte le hacemos un dobladillo así de tal forma a veces y el dobladillo y bajamos esta parte superior la bajamos hacia abajo nos tratamos el botoncito de esta forma de esta forma lo que vamos a llevar es la camisa como más elegante no se nos va a bajar del brazo no la vamos a llevar arrugada y bueno pues este truquillo si os viene bien pues la verdad es que queda bastante bien veis ya está abrochada y pues se va su puño aquí y no se mueve del brazo no es lo mismo que esto esto lo llevamos así arrugado mirad la diferencia que vamos a ser arrugado y esta pues tiende a bajarse está ya lleva aquí sujeta y no se baja os voy a dar un tips para que llevéis la camisa con un jersey si sois pues frioleras y queréis ir más abrigaditas pues bueno colocáis el jersey que más os guste encima y bueno la camisa pues se nos queda aquí pues que sobresale verdad pero para darle un poquillo más de estilillo al jersey con la camisa pues mira yo hago lo siguiente cojo el el centro aquí del jersey y lo voy a introducir por el primer ojal que veo de aquí de la camisa y bueno lo voy a estirar lo voy a estirar lo voy a estirar voy a tirar de él y me lo voy a meter por aquí por el pantalón de tal forma lo voy a hacer aquí unos remetidios y bueno así veis que le he dado pues una especie de formita al jersey lo veis queda bastante estilosillo ¿no os parece? otro tips que os voy a dar consejito es cuando llevéis las mangas os queda la camisa muy larga y las lleváis así como mirad a mí me queda un poquito larga pues muy sencillo vamos a utilizar dos gomas del pelo si son del tono que lleve la camisa mucho mejor como éstas que he cogido negras y si ya las veis usado pues también mucho mejor porque van a dar más de sí y es tan fácil como lo siguiente vamos a poner la manga a la altura del codo de esta forma y vamos a poner una goma en cada brazo voy a poner una aquí y en ésta lo mismo la llevo hasta aquí y pongo otra goma aquí ya os digo que no se apriete por eso una goma utilizada ya con anterioridad es mucho mejor bueno una vez que estamos aquí pues simplemente vamos a hacer pliegues de esta forma y se nos va a quedar nuestra camisa así con sus plieguesitos y de esta forma no se nos va a bajar y se queda pues muy estilosa voy a enseñaros algunas formas de poner la camisa también que pueden estar muy bien deciros que siempre es mejor utilizar una camisa pues que sea de género así más suave no que no sea muy rígida porque tampoco vamos a poder jugar mucho con ella y si es más oversight que es más anchita pues mejor bueno aquí me veis vosotras con la camiseta anterior que llevo el micro colgado pero bueno imaginaros que no llevo más que el sujetador o no llevo sujetador pero bueno porque quiero daros la idea bueno la camisa la vamos a abrochar vale la vamos a abrochar pues como un poquito debajo del pecho vale la vamos a abrochar hasta aquí y esto lo que vamos a hacer es llevárnoslo a la esquina del pantalón de un lado y hacia otro vale y directamente vamos a remeter imaginaros que esto sería la piel vale podemos poner una así más colgandito por detrás o la podemos ya incluir dentro del pantalón imaginaros llevarla directamente así con nuestra abertura tipo cut out para diseñar un poquito la piel esto solamente es incluirla que es muy fácil la camisa la vamos a poner al revés y lo que vamos a hacer es que no vamos a estar en el cuello pues la partida la parte de abajo de la camisa veis las mangas que están colgadas hacia abajo voy a hacer un doble nudo así y lo que voy a hacer que esta parte de las mangas voy a llevarme la atrás y voy a hacer un doble nudo de esta forma imaginaros que no llevo la camiseta interior y llevo la espalda completamente descubierta lo que he hecho al final es como una camisa la he utilizado y me he hecho un top veis cuello lo adaptó esta camisa como tiene estampado muy bonito así en tono plata dorado verdad pues queda como súper bien verdad como un top otra forma de ponerla la vamos a poner al revés la parte de atrás delante ponemos las mangas así y el cuello citó y la parte de atrás de hacer unas dobleces y voy a darme la que atrás con un doble nudo luego lo que voy a hacer es que la parte de delante bien le puedo incluir el cuello dentro veis me quedaría así con el escote trasero y pues así que queremos bajar un hombrito imaginaros llevarla así también queda muy bien que la manga es muy larga ya sabéis lo que he dicho antes pues una gomita en cada brazo es una forma de mirar cualquier camisa que utilicemos pues la podemos poner así mirad que chula con su escote trasero otro consejito para llevar la camisa bueno voy a desabrocharme un par de botoncitos vale así y voy a coger una pulsera esta pulsera de aro podemos utilizar cualquier pulsera redonda si rígida mejor vale entonces lo que voy a hacer es introducir una punta y otra punta de la camisa por el aro y me lo voy a ajustar así voy a hacer unos rollitos 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 y me los voy a meter por el interior de la camisa vale ya sabéis que yo llevo la camiseta interior se vería la piel o cualquier top que tengamos imaginaros que la camisa es plata negra como esta yo llevo un top de bajo plata o roja y blanca llevo un top rojo y si queremos que se nos vea la camiseta no queremos que se nos vea la piel pues igual mirad queda el arito aquí aquí y la cruza también es una forma de llevar la camisa con su arito verdad otra forma de ajustar la camisa si se nos queda muy ancha vale esta no es del todo muy ancha pero hay otras camisas más oversight pero bueno que me la quiero ajustar un poco más pues lo mismo cojo un coletero una gomita y lo que voy a hacer es atrás aquí un plieguecito y voy a poner la gomita aquí en el plieguecito le voy a dar un par de vueltas y lo que voy a hacer es introducirla por el interior del pantalón de esta manera no se va a ver el nudito que he hecho y voy a llevar la camisa pues lo meto aquí dentro y llevo la camisa pues ajustadita ajustadita veis luego luego si quiero ponerme un cinturón encima y no me molesta no está ancha la he puesto más entallada puedo hacer lo mismo con dos gomitas y en los laterales cojo un poquito le doy un par de vueltas aquí en el lateral y aquí otro poquito aquí en el lateral otro poco ya tengo mis dos metidillos pues ya lo que hago es darle la vuelta y acomodar la camisa de tal forma que también ya la he ajustado veis esta ajustadita esto lo metemos más y ajustadilla y también la puedo llevar así queremos convertir una camisa larga en otra más cortita como tipo crop top súper fácil vamos a desabrochar un par de botoncitos y lo que vamos a coger es de un lado y vamos a hacer un nudo ¿vale? tenemos nuestro nudito aquí nudito y vamos a pasar esta punta por el nudo y vamos a ajustar aquí tenéis el nudo ya la acomodamos bien la camisa y veis con el nudito esto no se tarda nada tres segundos tres pasos de nada yo lo que suelo hacer también si me pongo este tipo de camisa es que le incluyo el cuello dentro así la dejo sin cuello le quito como un poco de formalidad a la camisa veis lo pongo más informal sin cuello con el nudito que llevamos un pantalón alto una falda alta pues se nos ve mucho más o que queremos ponernos un pantalón más bajito una falda más bajita pues sería más tipo crop top y enseñaremos la piel bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya habéis visto que son cosas muy sencillas de como yo pues utilizo cositas y puedo daros trucos consejos tips y que pueden venir bien haré de muchas temáticas y bueno espero que os haya gustado déjame en comentarios que os ha gustado si os ha servido si lo sabíais si os vienen bien y bueno que ya os digo que cada semana iré haciendo pues truquillos y consejos de este tipo y nada que nos vemos muy muy pronto podéis darle a me gusta y dejar un comentario vuestros likes vuestros comentarios a mí me ayudan muchísimo mis personas auténticas youtube lo tiene en cuenta para posicionar el vídeo de tal forma que puedas llegar a más gente así que eternamente agradecida que activáis la campanita pues os llegan notificaciones cada vez que yo subo un videito en el canal y así pues son las primeras en que os avisa y podéis verlo y bueno pues que nos vemos muy muy pronto y que el siguiente vídeo mucho más os quiero chau